Justin, realmente hoy no fue la noche para meter goles, tuvieron muchas y se les estribas en el pecho del portero. Bueno, al final no sé si era la noche para no anotar, yo creo que también hay que darle mérito al portero rival, creo que en otra circunstancia de las tres del primer tiempo seguramente uno hubiera entrado, pero bueno, eso es fútbol, a veces en otra circunstancia esas pelotas entran, pero creo que en general el equipo hizo el esfuerzo, el equipo hizo buen fútbol, por el momento mostramos cosas interesantes, también solamente nosotros sabemos en qué condiciones llegamos a afrontar ese partido, nuestro primer partido oficial después de la final, con muchos viajes de por medio, con muchos partidos de pretemporada en campos sintéticos y al final yo creo que bueno, si bien no se notó prácticamente nada en la parte física, pero de una u otra forma sin que suene excusa, todo eso influye en nuestro primer partido oficial, así que nada, nosotros realmente nos vamos inconforme con el resultado, pero yo creo que en general con el trabajo que se hizo en el campo nos vamos de una u otra forma tranquilo, porque lo intentamos, lo buscamos y bueno, lacimosamente no se nos dio. Justin, ¿qué considera bajo su perspectiva que fue injusto el resultado por el volumen de juego que generó Olimpia a nivel ofensivo? Bueno, y lacimosamente en el fútbol yo creo que si no anotar los goles es difícil, yo creo que tuvimos las ocasiones para anotarlo, pero como te digo, también le doy mérito al portero rival, porque hizo, tuvo una muy buena noche, como se dice, portero sin suerte no es portero, entonces bueno, estaba en su noche, nosotros siempre intentamos, siempre buscamos de principio a fin, lacimosamente pues solo nos alcanzó para anotar uno, y bueno, nos anotaron uno también, que son cosas que sabemos que tenemos que mejorar, porque si hay algo que ese equipo lo ha hecho fuerte durante todos esos años, ha sido la parte defensiva, y cuando hablo de la parte defensiva no hablo solo del portero y los defensas, sino comenzando desde nosotros los atacantes, entonces nada, ahora trabajar, corregir lo que no se hizo bien, en lo que fallamos, y preparar el partido el día sábado, que sabemos que también va a ser muy exigente. Justin, en el caso te miré un poco fastidiado, porque los centros no llegaban con ventaja a ustedes, los dos delanteros, la única jugada que realmente el centro fue con ventaja, llega hacia tu control, y finaliza en el gol de Benguche, ¿qué pasa de ahí a los laterales, con esos centros que no llegaban justamente? No, no, yo creo que son circunstancias del juego, yo creo que al final los compañeros siempre tratan de pasar el balón, de que el balón llegue a buen destino, de igual forma uno cuando lo tiene también quiere que llegue a buen destino, lasimosamente pues a veces por una u otra circunstancia no se da, y como tú dices, por ahí tuvimos un poco impreciso a la hora de tomar esa última decisión, de estar un poco más fino, pero también yo creo que es producto de que venimos saliendo de pretemporada, nuestro primer partido oficial, como les decía anteriormente, pero yo creo que al final, al paso de los partidos, la situación va a ir mejorando, y nos vamos a ir sintiendo mucho mejor. Ahora, torneo corto, Justin, esto es cuatro partidos, y si no le metes, queda afuera. O sea, ¿sorprendió realmente a un club panameño como les jugó, que se les vino a parar, aunque tuvieron el control ustedes y la mayor cantidad de ocasiones se les paró? Mira, nosotros sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que iba a ser así, porque lo venimos viendo el equipo, y es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que juega bien, por ahí ellos tienen la suerte también de tener un buen estadio en Panamá, como es el Estadio Nacional, el Rommel, donde el cual también realiza mucho partido ellos, una cancha híbrida igualmente a la de acá, y yo creo que de una u otra forma, pues, no se les notó tanto la diferencia hacer el cambio. Tienen muy buenos jugadores con muy buenos pies, algunos los conozco, otros no, pero al final yo creo que ellos hicieron su trabajo, ellos hicieron lo que venían a hacer, pararon una línea de cinco, la cual yo creo que se hace a veces difícil poder penetrarla, pero al final yo creo que el equipo siempre insistió, siempre buscó ir al frente, y bueno, al final yo creo que el empate, si lo miramos desde un punto de vista de resultado, no es el que nosotros queríamos, pero al final, pues, se suma en el grupo el siguiente partido con el rival directo que ganó, así que nada, vamos a prepararnos para eso, como tú le dices, sabemos que es un torneo corto, pero bueno, nosotros confiamos en nuestra capacidad, en lo que somos y vamos a ir por ello. El equipo que les elegí también demostró que está para competir, o sea, ya no es tan fácil como antes, uno pensaba, ah, Panamá, Nicaragua, ya no es tan fácil. Nada, que el fútbol hoy día ha cambiado mucho, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, yo creo que todos los partidos son difíciles, nosotros venimos de realizar siete partidos de pretemporada con equipos que nos exigieron, partidos que fueron bastante difíciles, en campos complicados, y así está la zona, yo creo que los equipos, tanto de CONCACAF, de Centroamérica, como del Caribe, son equipos que han crecido, y bueno, para eso te tenés que preparar cada día para poder superar esas adversidades, obviamente sabemos lo que representa la institución, lo que representa Olimpia, así que trabajamos día a día para estar en las mejores condiciones, para cuando nos toca poder apoyar. Gracias, Justin, Justin, a lo mejor.